Mucha atención, porque agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a tres presuntos pandilleros, entre ellos una menor de edad. Esto sucedió en la zona 1 capitalina. Fueron identificados como Brian Omar Marroquín Navas, de 19 años, Carlos Alberto Santos Palma, de 35, y la adolescente, de 17 años. Se les incautó una pistola, municiones, tres celulares y una camioneta. Según la Policía Nacional Civil, son integrantes de la Mara 18 y pretendían llevar a cabo un ataque armado. ¡Gracias!